es la arrogancia no admite, pero no admite adulación entonces la gente no se atrevía a pedirle nada porque por miedo a que te escatripoca de rebelde, puesto que es el enemigo de todos, le mande lo contrario y eso evolucionó, degeneró si quieres en un culto muy bizarro que había claro, es una es una enseñanza de no adular esto dice Saúl, habría que ver si es literal cosa que yo dudo no descarto la posibilidad, pero dudo que fuera literal, porque es que Saúl no lo vio nunca y también porque las metáforas los cronistas se las tragaron literalmente pero en todo caso la enseñanza es esta aprovecha la vida, vive como rey durante un año, que al año te vas esa es la enseñanza de te escatripoca ten presente los extremos, ten presente la realidad la realidad que vivimos ¿y aquí en el DF hay algunos lugares donde hay algunos lugares existen algunos de estos los cristos negros son en el DF y en toda la tierra llámese como se llame, en otras culturas siempre existe esta idea de un ser oculto Chalma, esta escatripoca directamente me preguntan que si seguen siliguitli es el nombre de una deidad si es uno colibrí seguen siliguitli uno colibrí pero no es un tonal, no existe el tonal colibrí se puede decir uno colibrí pero eso no es fecha puedes pensar también en el primer colibrí o en colibrí 1 tendría que investigar si que yo sepa eso nunca se usó como equivalente ¿no? de tonales bueno si dime ellos tendrían alguna idea de que el negro es así como la unión de todos los colores no, la ausencia de colores ausencia total no, no, no tengo la duda porque hay algunas piedras auxilianas que tienen color si quien sabe si se usaba el simbolismo el matiz de la obsidiana pero la obsidiana se usaba como símbolo de algo abstracto es como por ejemplo el hilo de la araña hombre, el hilo de la araña tiene un grosor tiene una textura tiene un peso pero es tan finito que puede representar lo sutil ¿ves? la obsidiana claro que tiene su color y sus texturas pero representa lo que no tiene color es un modo mesoamericano de usar cosas que están a la vista y que son cotidianas para representar abstracciones de hecho nosotros también lo hacemos ¿ves? es decir no hay otra manera de representar una abstracción que a través de una palabra la palabra ya es una concreción ¿sí? también se usaba por el hilo que podría tocar si uno de los nombres de hecho de Tezcatripoca otro nombre era Atoca araña del agua agua, araña araña del agua y este nombre estaba ¿el colibrí que representaba entonces? el colibrí los rayos solares el poder solar la luz pero también la guerra la fuerza de voluntad la capacidad de transgredir de cambiar las cosas por lo tanto es como un hombre es un animal que tiene una cierta ambigüedad se usa en los dos extremos y luego ese emblema de la magia negra la brujería las cosas que se apartan de lo cotidiano ¿ves? finalmente ¿qué cosa es magia? es el intento de aplicarle voluntad al mundo para cambiarlo ¿sí? parte del colibrí es si no la única no es sacerdad es de las pocas sabes que pueden morar y de calza jorale si tiene un poder tremendo otro nombre otro nombre que le dejaban era y deja baja su ritmo si esa es la además tiene una espadita natural por lo tanto es el emblema de guerrero por excelencia no está visto como un animalito ni gracioso ni delicado ni nada de hecho se consideraba un presagio de guerra y cosas así el colibrí y por eso estaba muy estimado también porque era una sociedad muy viril Tlapapalo era otro nombre que le daban a Tezcatripoca que está en combinación con Atocat Atocat ¿qué significa? y Tlapapalo Mariposa Mariposa ¿qué? no es Tlapapalo es Tlapapalo a ver Tlapapalo Carlos aquí hay un principio que ya ustedes conocen si ven esta reiteración sospechen que una consonante modificó a la otra ¿no? por eufonía ¿quién modificó a quién? bueno la palabra Papalo que es Apocopo Papalo puesto que es un nombre propio perde pierde su fío está clara luego la modificada es esta no existe la raíz Tlap la raíz más parecida es Tlapap ¿qué quiere decir la raíz Tlap? tiene que ver con el rojo le da nombre a varios rojos pero literalmente Tlapap forma de sustantivo Tlapapalo Tlapapalo o Tlapuili ¿qué quiere decir? Luz y forma el este adjetivo Tlapuiz es como ustedes lo conocen Tlapuizcarpan por ejemplo Tlapuizcarpatecutli señor de la casa de la luz si le quitas ese sufijo se queda en Tlapu ya pierde sentido semiconsonante entonces Tlapapalo hubiera sido cacofónico luego se arrastra por el fono y se convierte en Tlapapalo ¿qué significa? mariposa ¿qué tiene de común la araña y la mariposa? aparte de ser artrópodos que tejen que tienen hilo que son tejedores Tezcatlipoca es la misma deidad que por ejemplo en el mito helénico se llama Ariadna la araña que teje hasta el nombre ya te dice que es una araña la araña que teje una red ya sea para cazar a Teseo o para guiarlo a través del laberinto que es más o menos lo mismo ¿ves? ¿qué significa entonces el hilo? ¿por qué se relaciona con Tezcatlipoca? el mito mesoamericano decía que Tezcatlipoca estaba en el cielo solo solo, solito es el ser primordial y bajó a través de un hilo y fue formando estaciones en su descenso él era una araña y lanzó ese hilo y fue bajando hasta que llegó a la tierra y aquí la tierra creó las cosas a medida que iba descendiendo iba creando mundos cada vez más concretos más densos hasta llegar al plano terrestre por eso sus nahuales son animales que tejen y por eso otro emblema de Tezcatlipoca es el telar ya les dije que el telar tenía tres partes importantes la de hecho la más importante era el palo que se mueve por el telar que le llamaban ¿cómo? a ver ya lo hablamos se llamaba pie de madera ¿cómo dirían eso en nahual? pie de madera la pata de madera o el pata de palo ya les dije que es el mismo bolonjo usted de los mayas ¿qué es Ishitl? Ishitl y madera Cuau ¿cómo componen eso? Xochitl 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 tú lo sabes ¿no? que Xochitl se queda en Xochitl correcto Xochitl la pata de palo el pie de madera es un peine que tiene el telar que pasa y que ordena las hebras y que las convierte realmente en un tejido ese es el emblema de Texcatl pata de palo de amado en de los mayas se convierte entonces como les dije en bolón yocte que quiere decir nueve G Xochitl es lo mismo que Oc perro y huella huella o paso y por extensión pie y T árbol es el mismo concepto ¿bien? bolón yocte es la deidad se llama el nueve patas de palo es la deidad que presagia el cumplimiento de los ciclos ¿qué tiene que ver esto con el tejido? bueno se supone que los ciclos son como el tejido el tiempo infinito va y viene y va formando nudos va formando este diseños y entonces la deidad que forma esos tejidos es bolón yocteo de escatripoca ¿tiene alguna cuestión sobre eso? ¿van a decir algo? a ver ¿y entonces esto tiene que ver algo con la citzimit? ¿con qué? la citzimit si, por supuesto en cada una de esas estaciones del descenso de Tezcatripoca se fue deteniendo y generó un doble que es una araña que se llama citzimit bueno, vamos a poner el nombre citzimit ¿qué quiere decir? mitl flecha citzimit resplandeciente radiante flecha radiantes entonces estamos hablando de radiación de rayos de explosiones de citzimit flechas radiantes hay siete citzimit cada uno tiene su nombre propio en el panteón es un nombre divino y son representaciones de estados de la existencia iba a decir de la materia pero la verdad la palabra estaba muy equivocada de la existencia fíjense que quiero dejar la lista de nombres acá y como no he llegado a Mauricio me gustaría platicar con ustedes y así me dejan descansar un rato ¿quién hay algo que decir? ¿algún mensaje Vicente? hoy le tocaba a Mauricio ¿no? ¿a verdad? ¿sí? le tocaba a Mauricio bien en lo que llega a Mauricio les quiero decir que finalmente este vamos a repasar un poco las mentes